El traspaso de Emiliano Sala del Nantes al Tardif se ha convertido en un drama, un avión privado en él. Que viajaba el futbolista argentino desapareció el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha, informaron este martes. Fuentes policiales francesas. El delantero, revelación en 2018, viajaba a la ciudad galesa a bordo de una avioneta de la A. Que se perdió el rastro a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey. Fuentes policiales francesas. Confirmaron que Emiliano Sala estaba a bordo del aparato junto con otro pasajero y el piloto. Horas más tarde la Dirección General de la Aviación Civil, DGAC, confirmó la presencia del jugador. Viaja con otro pasajero y el piloto la alerta. La dio el lunes por la noche el control aéreo de Jersey, señalando que un pequeño aparato privado monomotor Pierre. PA-46 Malibú había desaparecido de su radar. Según los controladores aéreos, el avión, que volaba en un primer momento a 5.000 pies, habría solicitado descender a 2,300 pies cuando se perdió su pista. La búsqueda en mar y aire, que comenzó el lunes por la noche, se interrumpió horas más tarde debido al viento creciente, una marea demasiado agitada. Y la mala visibilidad. No se encontró ninguna pista del aparato. Se retomó el rastreo del avión este martes, bajo la dirección de los guardacostas de Wernsey, con medios británicos y franceses, dos aviones, dos helicópteros y un barco de salvamento. Pero ninguna pista del avión se había encontrada a las 11 H00, Gemete, el delantero de 28 años, autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, había sido traspasado por una suma récord para él. Cardiff de 17 millones de euros, estamos muy preocupados por las últimas noticias, por Emiliano Sala. Esperamos una confirmación antes de poder decir nada más, señaló el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman. Su fichaje tenía como objetivo salvar a su nuevo equipo, actualmente en la posición 18 y en tabla de descenso en la Premier League. El lunes Sala acudió al centro de entrenamiento del Nantes, que este martes aplazó su partido de Copa del Miércoles debido a la desaparición, para recuperar sus últimos objetos personales. La cuenta de la red social Twitter del club publicó una foto del delantero rodeado de sus antiguos compañeros. Al Burdeos por el proyecto Crecer Sala se formó en el Burdeos, al que llegó como adolescente. A través del proyecto Crecer, la escuela de fútbol creada por el club francés en la provincia de Córdoba, Argentina. Cedido a diferentes clubes, Orleans, New York y Caen, encadenó goles pero no llegó a imponerse en su club propietario, que lo traspasó en 2016 al Nantes por un millón de euros. En Ailán, el centro de entrenamiento del Burdeos, había. Este martes un sentimiento de tristeza. El medio argentino Valentín Bada, al que Sala consideraba como un hermano pequeño, escribió. En Twitter, vamos mi hermano, reaparece por favor, con los canarios ofreció su mejor versión, sobre todo esta temporada, el A. Que mostró gran efectividad, atrayendo a clubes de mayor potencial. Su fichaje por el Cardiff había sido un duro golpe. Para el técnico Bajid Halilchik, delantero histórico del Nantes en los 80, que había creado un vínculo muy fuerte con. El jugador, es un chico muy cercano, muy trabajador, señalaba el técnico franco-bosnio, con el que Sala ofreció su mejor rendimiento. En el Cardiff el espigado jugador, 1,87 metros, había fichado por tres temporadas y media, estoy muy contento de estar aquí. Es un gran placer para mí, es especial, ser el fichaje más caro del club. He venido para ayudar a mis compañeros y al club, señaló tras firmar el sábado. El fútbol inglés ya vivió un duelo esta temporada por, otra catástrofe aérea, el accidente del helicóptero que transportaba al presidente del Leicester, Vichayes Rivadana Prava, el 27 de octubre. Falleció, junto a otras cuatro personas. ¡Suscríbete al canal!